Con lesiones de consideración en su rostro y distintas partes del cuerpo, resultó el señor identificado con el nombre de Javier Leiva, tras ser atropellado por el conductor de una motocicleta en la cercanía del kilómetro 144 sobre la carretera que conduce Juical Paz, el municipio de La Libertad, en Chontales. El hecho ocurrió aparentemente cuando el joven Marcos Antonio López, de 29 años de edad, quien conducía la motocicleta y viajaba acompañado de su esposa embarazada Raquel Maltés, de 24 años, y su hijo, un menor de 6 años, cuando de pronto impactó contra el peatón, que caminaba de manera imprudente haciendo zigzag sobre la vía, a quien quiso esquivar, pero ya no pudo a tiempo, e impactando contra el ciudadano. Producto del impacto, el conductor de la motocicleta perdió el control, saliéndose de la vía, yéndose a precipitar hacia un abismo, resultando los ocupantes de la motocicleta con lesiones y golpes en distintas partes del cuerpo. Las víctimas fueron auxiliadas por personas que circulaban por el sector, por miembros de la Dirección General de Bomberos y Técnicos de Cruz Roja, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Escuela Asunción para su respectiva valoración. Anda borracho, viene otra moto en sentido contrario y se le mete. Cuando él quiere esquivar la otra moto, se me metió a mí ahí, le choqué, perdí el control y fuimos a caer al guimbo. Con mi esposa y mi hijo, ellos ya están en el hospital. Los agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron al lugar a realizar las respectivas investigaciones que provocó este accidente de tránsito. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Crónica TN8.